Hola, ¿cómo les va? Vaya día, el 16 de septiembre. Es el aniversario de las dos toneladas de bombas sobre civiles desarmados en la Plaza de Mayo por parte de la aviación naval, la previa del derrocamiento de Perón, de la noche de los lápices también, y lo recordamos a cabeza porque sale decir esto de cuánto se necesitaría tener más memoria en momentos como estos, en días como estos. Bueno, días y momentos. Esa es una seguridad, ¿eh? Y acerca de eso nos preguntábamos si hay seguridades o siquiera intuiciones firmes dentro de la incertidumbre generalizada del panorama político. Y pensamos que probablemente puede citarse una, que no es decir que no haya otras. Y es que, excepto que alguno de los tres candidatos con chances cometa antes de las elecciones un error garrafal, hoy difícil de advertir, nada indicaría una alteración sustantiva del escenario dibujado por las primarias. Dicho en otros términos, y salvo por uno de los casos, la expectativa ya creada contaría mucho más que lo que se pudiera añadir o inventar. Sergio Massa, quien es el único referente del gobierno y de Unión por la Patria con el acompañamiento de Axel Kicillof, despliega medidas y anuncios sin parar. Y nos parece que vuelve a ser necesario dejar claro que esas acciones quedan al margen de toda consideración ideológica sobre Massa, global o particular. Se trata de su capacidad de trabajo, del modo en que articula y de su inserción mediática. Es aquello de que Massa tira los centros, cabecea, raspa en el medio, surte a los costados, ataja, la revolea o sale jugando y encima es el director técnico. Bueno, en verdad, nadie en su sano juicio político o con una honestidad analítica básica, nadie afirmaría que no transpira la camiseta. De modo que la pregunta no pasa por ahí. La pregunta es acerca de si eso le alcanzará para terminar de convencer a quienes creen que no basta con ser un tribunero, que al fin y al cabo formó parte de un equipo que más pelea el descenso que el campeonato y que el bueno por conocer es mejor que el malo conocido. Sobre esto último, semejan haberse acabado las palabras y los argumentos para referirse a Javier Milei. ¿Cuánto más queda para decir? ¿Qué tamaño personaje carezca de factura? Porque su experiencia de gestión es absolutamente nula, nula, tanto en el ámbito público como en el sector privado. No debería ser un dato menor. Pero estaría claro que le importa tres o miles de pitos a sus votantes concretados y potenciales. Puede decir que el papa es comunista, que habla con el perro muerto, que Brasil y China están en manos de populistas y dictadores a quienes jamás sentaría en mesa alguna. Se expresa con un lenguaje rudimentario, inundado de muletillas y de dubitaciones, toda vez que alguno de sus amabilísimos contartulios periodísticos juguetea con el acting de apretarlo. Y en la derecha más connotada, más clásica, se interrogan abiertamente con cuál estructura gobernaría porque no tiene cuadros técnicamente comprometidos. No tiene figuras políticas de relevancia que lo acompañen. No tiene implantación territorial. No tiene nada de nada que no sea profesar la religión del mercado con frases tiradas a la bartola. Bueno, no hay manera. Avisaron o preavisaron las urnas. No le entran las balas dialécticas de ningún tipo y, obvio, eso parece, dispone de la ola del ganador, sin moverse de donde está. Entonces, si, por ejemplo, la apuesta de muchos estupefactos consiste ahora en que meta alguna pata descomunal durante los debates presidenciales del 1 y 8 de octubre. Los debates esos, aquí y en todas partes, prácticamente nunca sirvieron para modificar tendencias asentadas. Hay excepciones. Una fue la inaugural de los debates presidenciales, Nixon-Kennedy, a comienzos de la década del 60. Casi doble contra sencillo, si los contendientes de mi ley lo usan de pushing ball para hacerlo entrar y saltar como leche hervida, van a patinar sin remedio. Los votos también revelaron que victimizarlo es la peor de las tácticas. Y queda el caso de Patricia Bullrich, quien es la excepción citada al comienzo en cuanto a que sólo tendría posibilidades si convence con algo más. O con algo y punto. Es decir, Massa procede como corresponde a tiempos electorales, pero depende antes de la unión contra el espanto que de la efectividad de sus medidas para amortiguar el índice inflacionario. Y a mi ley, según lo corroborado, le basta eso de no moverse de donde está. Muy por el contrario, Bullrich se ve obligada a producir algún impacto que nadie presume en qué residiría. Como dijo el otrora gurú Jaime Durán Barba, la cambiemita es hablada ahora por Carlos Melconian y eventualmente, pero con convicción cero por Mauricio Macri. Ella sigue invicta porque padece papelones en cada declaración. El establishment empresarial, como puede certificarse desde la comunicación de sus medios, querría confiarle, pero no hay forma. El ecuatoriano también lo dijo, ¿no? A confesión de parte. Los cambiemitas suenan a viejo, a casta, a fracaso. Y como si fuera poco, esa es una oposición que ha quedado esta semana completamente descolocada frente a la subida del piso del impuesto a las ganancias. Aquello con lo que batió el parche Macri en las elecciones presidenciales del 2015. Pero no solo entonces. Venían reclamándolo a los cuatro vientos y ahora mentan que es electoralista. Son una máquina de desmentirse. Todas estas especulaciones con seguridad tienen sin cuidado a la inmensa mayoría de la gente del común. y menos que menos esta podría ser otra seguridad se repara en lo que sucederá a partir de diciembre gane quien gane. Ya habrá tiempo de mediano y largo plazo para consolarse e incluso ser optimistas con esos datos macro que auguran un porvenir argentino inevitablemente positivo. Uno siempre tiene prevenciones con este tipo de prognosis porque siempre asoma aquello de Eduardo Dualde ¿no? Estamos condenados al éxito. Pero con cierta objetividad puede hablarse de la energía más barata y hasta exportadora por cierto que gracias a las realizaciones de este gobierno lo del litio lo del agro más de punta que primarizado la diversificación y especificidad de una industria más competitiva etc. Pero en la coyuntura de la premio el acogote del fondo monetario que dejó la tenebrosa herencia de Macri se hará sentir cuando en noviembre el próximo noviembre resulte virtualmente imposible que el fondo apruebe otra revisión favorable del programa renegociado. La inflación será la que es y continuará siendo con perspectivas demasiado complicadas si no hay un plan de estabilización o llámese como quiera acordado en unidad de las fuerzas políticas. ¿Quién lideraría afrontar un ahorque de esa naturaleza? ¿Mi ley? ¿En serio? El interrogante se reitera no parece preocupar a una porción representativa y significativa de la sociedad. Argentina se asoma a lo que la propia derecha califica como un experimento abismal. En la conjetura más benévola hay quienes confían en que habrá una suerte de menemismo reciclado que arrojará algún tipo de estabilidad con exclusión social garantizada por supuesto pero sin volumen de confrontación porque el peronismo está acéfalo. son trazados en la arena entendido como el espíritu que históricamente aglutinó a las masas más intensas hoy disminuido porque apareció un tercer actor indescifrable entre las dos grandes familias argentinas la popular y la gorila el peronismo y los progresistas podrán estar sin conducción pero eso no significa que hayan dejado o vayan a dejar de ser actores clave a los que de ninguna forma se llevará de las narices loco alguno. loco y Gracias por ver el video